¿Para eso nos casamos? No. Viagre. Cada día una historia nueva. Te lo contaré todo. ¿Abuela? El abogado del que te hablé. Señora Evansen, destrozaron la vida de miles de noruegos solo porque sus padres eran alemanes. Y nadie habla de ello. ¿Por qué tanto interés? Aquello fue hace siglos. Quiere demandar al gobierno noruego. No sé si aún se apellida Slomer. ¿Y si hubiera muerto? En ese caso, problema resuelto. Sí, aquí Mirgal. Soy yo. ¿Ocurre algo? Tengo que quedarme otro día. Ha pasado algo. Nunca hablas de eso porque nunca estuviste en un orfanato. Señora Mirgal. ¿Qué la trae a Alemania? Buenas tardes. Cuéntame ahora mismo qué te ocurre. ¿Estás con otro? Durante la ocupación de Noruega por parte de Alemania, muchos soldados alemanes tuvieron relaciones con mujeres noruegas. ¿Algo más sobre su fuga? No puedo acordarme. ¿Cómo es posible que lo haya olvidado? Mamá, viene un abogado a vernos y tú le mientes. ¿Tenía una copia de la denuncia y dice que no se acuerda? No entiendo por qué eso es tan importante. Cálmate, no dejan que termines la vida. Sé que algo va mal. No puedo contarte. Todo eso es mentira. ¡Basta ya! ¿Cómo pudiste vivir con ello? Gracias a tu amor.